Hola a todos, espero que estén muy bien, bienvenidos a la nueva serie del canal, bienvenidos a Digimon World para DS, y si vamos a comenzar acá nuestra aventura digital, literal, les cuento que este juego nunca fue traducido al español, solamente salió en inglés y en japonés de manera oficial, pero este es un rom que tiene un parche con una traducción, así que nada, vamos a comenzar entonces la aventura, bueno, soy chica, así que nada, vamos a poner acá nuestro nombre rápidamente, Gabi, perfecto, sí, y pues nada, ahora vamos a comenzar, eh, tengo el caballo rojo, bien, la clase ya ha acabado, no veo a nadie, así que todo el mundo se ha debido de ir ya, sí, forever alone, vamos a ver, llevo todo el día pensando en ese rumor que he escuchado, ¿qué serán esos monstruos misteriosos del ordenador? He oído que luchan junto a los humanos, pero si eso es cierto, no pueden ser malos, ¿verdad? Ojalá fueran reales, porque me encantaría verlos con mis propios ojos, quizá pueda encontrar información en internet, es lo único con lo que me puedo conformar, vale, vamos allá, a ver, ¿qué pongo? ¿qué tal? Monstruos misteriosos del ordenador, ok, mmm, monstruo digital, ¿qué es esto? ¿sería esto a lo que se referían? Bueno, pues entonces voy a probar con monstruo digital, buscando, vale muchas cuentas suspensivas, ¿eh? ¡qué raro! ¿y ahora qué pasa? debe haber un fallo en la conexión, oh, ahí están, ya funciona, pero ¿qué? ¿qué? ¿pero qué es eso? va, ya ha desaparecido, pero, ¿qué sería eso? ¡qué raro! Es la primera vez que veo algo así en la pantalla del ordenador, ¿serían esas cosas algunos de esos supuestos monstruos digitales? eh, tengo un mensaje, ¿eh? ¿qué es esto? Justamente ahora acabo de recibir un mensaje, vamos a ver si no le he liado, ya, esperemos que no, ¿quieres abrir la puerta al mundo digital? ¿eh? ¿mundo digital? ¿qué demonios es eso? ¿será el mundo que acabo de ver? Esto debe ser algún tipo de broma. ¿eh? ¿qué? ¿qué está ocurriendo? ¡ah! ok, o dañé la computadora, dañé mi cabeza, no sé, vamos a ver... bien, llegamos a alguna parte, uff, mi cabeza, estoy mareándome. ¿eh? ¿dónde estoy? ¿cómo he llegado hasta aquí? ¿qué me ha pasado? Creo que me he desmayado. Estaba en el colegio hace un momento, pensaba que me había venido la regla, ¿qué es eso? ¿en serio? Uff, no me acuerdo de nada. ¿eh? ¿qué es esto? Tengo algo colgado al cuello. ¿qué puede ser? Y lo más curioso es... ¿cómo he podido llegar hasta mi cuello? Mmm, parece una especie de móvil. ¡jaja! Tiene gracia, me recuerda a uno de esos tamagotchi. Aunque esa moda ya pasó hace muchos años, y mi hija, se te cayó la cédula. Mejor voy a descolgármelo para verlo mejor. ¡ostras! ¿qué pasa? No puedo quitarmelo. ¡ah! ¡ay! Bueno, llegamos con la siguiente lección. He oído algo, parece que hay alguien cerca. Uff, menos mal, a ver si hay alguien que... me pueda explicar algo de lo que está pasando. ¿eh? ¿pero qué? ¿qué demonios son esas cosas? Prestad atención. Vais a presenciar una batalla de práctica entre Sibi y Angemón. Y Mamemón, estad atentos. Tiro celestial. Bomba de la risa. Wow, vaya, es realmente increíble. Aún no podéis usar estos ataques. Pero algún día obtendréis otro si... digievolucionáis. Esto es todo sobre Digimon. ¿Digimon? Ellos son... entonces... Ellos son de los que... todo el mundo habla. Cuando se le cuenta a los demás no se lo van a creer. Repasemos la lección una vez más. ¿En qué clase de Digimon nos transformamos al nacer, Cromón? Pues nacemos de Digi Huevos y... Después nos transformamos en la generación entrenamiento como nosotros tres. Eso es, después seréis como un Agumón. Es decir, evolucionaréis... Y os convertiréis en un Digimon de la generación principiante. Después podréis digievolucionar a la siguiente generación Digimon. La generación campeón. A continuación pasaréis a la generación Mega Campeón. Y finalmente a la generación Hiper Campeón como yo. Recordad que cada Digimon digievoluciona de manera diferente. Eh, tengo una duda. Sí, ¿de qué se trata Digimon? Eh, es sobre la Digievolución. No estoy segura de cómo Digievolucionar. Básicamente solo tienes que esforzarte, pero... A veces no es suficiente. También necesitamos humanos que sean nuestros entrenadores. Los necesitamos para mejorar y para motivarnos. Bueno, eso es todo por hoy. Seguiremos el próximo día. Sí, señor. Señor, sí, señor. Vale, se los lleva todos en sus alas, supongo. ¿Se fue? Ok, desaparece. Lo normal, ¿no? Vale, ahí voy yo y... ¡Han desaparecido! La loca. Deben haber seguido por ese portal. Aunque esos Digimon han dicho algo sobre humanos. Así que puede que sean amables conmigo. Sale como decían los rumores. Vale, voy a seguirles. Vamos, pues. ¡Eh, un Terry Armón! ¡Qué lindo! ¿Oh? ¿Dónde estoy? Es totalmente diferente el mundo en el que estaba hace unos segundos. ¿Mmm? Nunca te había visto por aquí. Otro monstruo diferente. Oh, venga. Todos dicen eso. No soy un monstruo, ni ningún animal mitológico. Y sobre todas las cosas, no soy un Pokémon. Soy Terry Armón. Un Pokémon. Ok, qué bueno. Bueno, de todas formas es normal, no pasa nada. Por lo visto eres nuevo aquí, ¿no? Pues, bienvenido al mundo digital. ¿Mundo digital? Así que esto es realmente es. Sí, así es. Este sitio es un mundo diferente al vuestro, con muchos Digimon que conviven aquí. Y en esta ciudad, la Digi Central, es donde se encuentra la sede de los Tamers. Se llama la unión de Tamers. ¿La unión de Tamers? Eso me recuerda que, aquellos Digimon que vi mencionar a los Tamers. Déjame explicarte. Los Tamers son personas que ayudan a Digimon como nosotros. A guiarlos y orientarlos. Realmente son muy importantes para los Digimon. Tienen multitud de nombres aparte de Tamers. Hay gente que los llaman entrenadores, otros domadores, incluso niños elegidos. Bueno, ya te familiarizarás con todo. Bueno, como te decía, la unión de los Tamers es en donde los Tamers van a conseguir el apoyo a Digimon. Así que, si me hiciera Tamer, ¿podría ser colega de los Digimon? Claro, por supuesto. ¿De verdad? Entonces creo que, iré a echar un vistazo a la unión. Vale, para llegar a la oficina de la unión, debes ir hacia arriba por este camino. Ahora sí, gracias. Buena suerte. Ok, vámonos. Espero que sea el camino a la unión. ¡Eh! ¿Qué te pasa? ¡Oh, mira por dónde vas! ¡Oh, lo siento! Eh, ¿eres un humano? ¡Claro que lo soy! ¿Acaso parezco un Digimon? Realmente hay otros humanos aquí. ¡Uf, qué alivio! ¿Acabas de llegar? Parece que sí. Yo soy... ...Kazuya, encantada de tropezarme contigo. Yo soy Kabi, encantada de conocerte. ¿Oh? ¿Hay más personas por aquí también? Oh, por supuesto. Creo que hay unas 30. ¡Tantas! ¿Son todos Tamers? Excepto unos pocos, la mayoría lo son. Si acabas de llegar aquí, probablemente aún no tengas un compañero de Digimon y una Digi Granja. ¿Una Digi Granja? ¿Qué es eso? Es un sistema para crear Digimon en este mundo. Mira mi Digi Granja. ¡Ay, qué bonita! ¡Wow! Mira todos esos Digimon. Ese Digimon parece muy feliz. ¡Oh! Ese es Gabumón. Para que lo sepas, adoro a los Digimon. Siempre que los Digimon estén en la Digi Granja como esta, crecerán en muy poco tiempo. ¡Wow! Yo quiero una Digi Granja también. Primero debes registrarte como Tamer. Solo debes ir a la oficina de la Unión. Es más adelante. Vale, en realidad ya estaba yendo hacia allá. Bien, entonces buena suerte. Vale, gracias. ¡Eh, un viejito! ¡Oh, ahí estás! Tú debes ser el nuevo Tamer, Gabi. ¡Oh, y quién eres tú! ¿Eres un Tamer? ¡Oh, no! No soy un Tamer. Llego investigaciones en el mundo digital. Soy Haruhiko Kogure. Llévame Mr. Kogure, mejor. ¿Cómo sabes mi nombre? ¡Eh, cuando observaste este mundo, desde tu ordenador tocaste tu monitor! ¡Oh, sí! Pensaba que, a través del monitor del ordenador, pude reunir los datos de tu bioenergía. Y de esos datos descubrí que, tienes potencial para ser Tamer. Es por eso, eh, por lo que has sido llamado para venir aquí. Desde que estás aquí, supongo que sabes un poco sobre Digimon y este mundo. Bueno, pues, realmente creo que los seres humanos y Digimon pueden convivir felizmente. Eso es lo que quiero averiguar. Pero para hacer eso, necesito tu ayuda. ¿Puedo? ¿Puedes mostrarme tu mano? Si lo hago, ¿estás seguro de que podré ser amigo de los Digimon? ¡Claro que podrás! Todo depende de tu esfuerzo. Vale, le voy a dar la mano al loco este. Bien, me alegro de oír eso. Ahora te presentaré al líder de los Digimon para que te acepte como Tamer. ¡Sí, gracias! Ok, vamos con el líder entonces. ¡Oh, el líder es este loco! Si bien, Gemon, ¿no? El que estaba enseñando hace rato. ¡Eh, ese es el Digimon que estaba enseñando a otros Digimon! ¡Oh, profesor Kogure! Ella debe ser... Gaby, la nueva talento Tamer, ¿no? Eso es, y realmente esperamos mucho. Gaby, nos alegra tu llegada a la unión de los Tamer. Soy el líder, si bien, Gemon. Es un placer tenerte aquí. Gracias, también es un placer conocerle. No es una coincidencia que el profesor Kogure me haya ayudado a atraer humanos a este sitio. Este sitio del mundo digital fue creado no hace mucho tiempo, así que... Muchos de los Digimon son aún salvajes. Y por eso que mi sueño es conseguir muchos Tamer que creen Digimon nobles. Y convertir esto en un estupendo lugar. Así que cuento contigo. Sí, entendido. Cría muchos Digimon y conviértete en el mejor Tamer. Para medir lo bien que lo haces, hay cinco rangos. Normal, bronce, plata, oro y platino. Al subir de rango, debes ser capaz de aumentar el número de Digimon que va a ser en órdenes en la batalla. Los cofres que podrás abrir y los objetos que podrás usar. Así que intenta subir en el rango de los Tamer hasta convertirte en un Tamer platino. Además, el mejor Tamer será coronado como el Rey Tamer. Si lo consigues, obtendrás un Digimon rarísimo como compañero. Un Digimon rarísimo. ¿Qué tipo de Digimon sería? No puedo decírtelo, deberás averiguarlo. Convirtiéndote tú mismo en... La Reina Tamer sería en este caso. Pero vale, gracias. Sí, lo haré lo mejor que pueda. Tienes agallas, Gaby. Bien, ahora debes continuar por tu cuenta. Estaré observándote a ti y a tu Digimon. Forjando una fuerte relación. Bien. Empecemos tu registro como Tamer. ¿Dónde está el empleado que toma los datos? Hakomon, ¿dónde estás? Ok, ¿viene? Sí, sí, aquí estoy. Bueno, vámonos para allá. Para así registrarte como Tamer. Ok. Primero vamos a transferir datos de la granja. Al dispositivo digital que hay alrededor de tu cuello. Oh, sí, que se llama de esa manera, G. Dispositivo digital. Vale, eso es todo. Transfiriendo datos. Oh, el dispositivo digital está brillando. Los datos transferidos de la granja en tu dispositivo digital. Siente tu poder y ya está listo. Ya está registrado. Mientras seas un Tamer normal, los Digimon del nivel principiante te obedecerán. Además, ahora puedes usar el dispositivo digital para analizar todo tipo de información. Podrás incluso memorizar los nombres de los Digimon que encuentres por primera vez. ¿De verdad? ¡Qué útil! Ahora la parte realmente importante. Los datos de los Digimon que encuentres serán recopilados en este dispositivo digital. Esto se llama sistema de escaneo. Cuando consigas los suficientes datos escaneados, podrás crear tu propio compañero Digimon y tenerlo donde se crían los Digimon. ¡Ah, lo sé! En una diggranja, ¿verdad? ¡Pingo, eso es! Eres rápida. ¿Puedo conseguir una diggranja ya? Desafortunadamente aún no. Necesitas acostumbrarte primero a ser un Tamer. ¿Hablas en serio? Pero ¿cómo? ¿Qué debo hacer? Te presentaré a un compañero Digimon. Y así podréis comenzar vuestra aventura. Y adquirirás experiencia como Tamer. Vale, lo intentaré. Vale, sigue adelante y elige a tu primer compañero de uno de los tres Digimon. Ok, puedo elegir. Sí, voy a elegir a la plantica. Soy Tamer, un Digimon insecto-planta. Soy un Digimon tipo PM, por lo tanto. Uso más habilidades que otros Digimon. Por supuesto, soy tu selección, ¿verdad? Sí, eres tú. Te quiero para mí. Espero que me mimes mucho, Gabi. Oh, sí, encantada de conocerte también. Bien, tengo un Tanemon. Eh, no le voy a poner botes, así que quédate así. Vale, entonces, ya hemos acabado por ahora. Estaré por aquí, así que si necesitas ayuda, sobre algo, solamente ven y pregúntame. Yep, gracias por todo. Mi dispositivo está brillando de nuevo. Me pregunto qué puede ser. Oh, debe ser un observador llamando. ¿Observador? Son Digimon de alto nivel los que guían a los Tamers. Vuelve a la sala de lectura ahora y reúnete con el primer observador. Vale, ya voy. Eh, tengo a mi Tanemon siguiéndome, mi plantica. Así que ya eres un Tamer normal. Pero esto es solo el principio. Para ser un buen Tamer debes tener muchos conocimientos y experiencia. Y es que en adelante tus acciones como Tamer serán observadas y perfeccionadas por el observador. Deja que te lo presente. Me gustaría que siguieras sus consejos y tomaras las medidas necesarias en consecuencia. Actúa cuidadosamente, no deberías permitirte el lujo de ofenderlo. Sí, señor. Azulongmon, es todo tuyo. Ahí. Gracias. Saludos, Kaby. Guau, un Digimon dragón. Sí. Soy el observador de Tamers normales, Azulongmon. Es un placer conocerte. Sí, encantada también de conocerte. Antes de comenzar, deja que te diga que hay diferentes observadores para cada rango de Tamer. Yo estoy a cargo de los Tamers normales. Así que hasta que no seas un Tamer bronce, deberás cumplir todas mis instrucciones. Oh, y los otros observadores. ¿Qué tipo de Digimon son? Eso permanece en secreto. Lo descubrirás al subir de rango. Ahora, para tu primera asignación, para seguir como Tamer, necesitarás una Digigranja. Es una necesidad. Sí, de acuerdo. Esta decisión será en realidad hecha por mí. Tu tarea es volver al punto de partida del bosque digital. Consigues suficientes datos para materializar un Digimon. Y si tienes éxito, te obsequiaré con una Digigranja. Sí, señor. Tu PB y PM serán plenamente restaurados cuando vuelvas a la Digi Central. En un principio deberás volver frecuentemente. Vamos a ver de lo que eres capaz. Ya verán todos. A ver, vámonos entonces. Hay que volver al punto de partida, el bosque ese en el que comenzamos, ¿no? Por aquí. Hey, espera. ¿Te diriges a algún sitio? Sí, quiero ir al bosque digital. Mmm, esta dirección ya está en tu dispositivo digital. Así que, no hay ningún problema. No hay ningún problema. Oh, dirección 1. Generalmente, las nuevas direcciones son enviadas automáticamente a tu dispositivo. Cuando tu información está disponible. Ya veo, gracias por tu ayuda. Bueno, desearía ir al bosque digital. De acuerdo, que tengas un buen viaje. Bien. Vamos por acá. Ah, hola. ¿Hay alguien? Es un Calumon. Qué lindo. Oh, ¿esa voz? Hey, por favor, ayúdame. Ah, ¿por qué no te das por vencido? Conviértete en mi presa. Hey, cuidado. Vosotros dos venid aquí. Gaumon se lesionó mientras ayudaba a Calumon. No puedes seguir luchando, Calu. Pensé que Gaburimon sería en blanco fácil y bajé la guardia sin querer. Deja que me ocupe de... Pero, espera. No estoy segura de cómo luchar. Ah, ¿de qué mundo eres tú? Va, qué importa eso. Pienso destrozaros. Esto no es bueno. ¿Qué debo hacer? ¿Esa es tu primera batalla? Sí, lo es. Ya veo. Sin más, te enseñaré a luchar. Eh, creo que... No. Él ya está debilitado por luchar contra mí antes. Estoy segura de que puedes hacerlo. ¡Adelante! Bien, vamos a luchar contra este troll. Literal. Ok. Vamos, mi plantita. Solamente conoce un ataque, así que... Nada, vamos a darle con todo. Oh, le quitamos bastante. Menos mal. No, ¿el qué hace? Se subió a la defensa. No. Tenemos... Derrótalo. Vamos. Bien, ahí está. Y conseguimos un objeto. Qué bien. Un chip de H... Puntos de vida, supongo. ¿Qué? He perdido. Pues sí. Hemos ganado. Gracias, Gaomon. Por un momento no estaba segura. Lo hiciste bien. Para ser tu primera vez. Por cierto, ¿cómo te llamas? Soy Gaby. Encantada de conocerte. Muchas gracias por salvarnos. Quiero darte algo a cambio. Ya sé. Tengo los datos de... Pollo Mon. Ahora son para ti. ¿De verdad? Wow, gracias. ¿Eh? Conseguí datos escaneados de Pollo Mon. Oh, por cierto. Actualmente soy ayudante de batalla en la oficina de la Unión. Si tienes alguna pregunta sobre batallas, puedes preguntarme en cualquier momento. Bueno, gracias. Bueno, creo que volveré a la digicentral. Es mi dispositivo. ¿Qué pasa ahora? No hay necesidad de preocuparse. Yo estoy en contacto contigo desde la habitación de la oficina de la Unión a través de tu dispositivo. Ya veo. Vio que tienes los datos de un Digimon. Como había prometido, te otorgo una Digi Granja. Sí, gracias. Gaby, conseguiste una Digi Granja. Quiso recompensarte por lo de antes. Voy a ayudarte, Gaby. ¿De verdad? De ahora en adelante permaneceré en tu Digi Granja. Y te avisaré cuando pase algo. ¿Te parece bien, Azulang Mon? Buena idea, será mucho más seguro entendido. Te concederé un permiso especial. Sí, gracias. Me voy de cabeza a la Digi Granja. ¡Qué lindo! Vuelve a la Digi Central inmediatamente y échale un vistazo a tu Digi Granja. ¡Lo haré! Me voy a la Digi Central. Vale, vamos allá. Ok, estoy de vuelta en la Digi Central, pero... ¿Qué debo hacer ahora? Mmm, ¿cuál es el problema ahora? Conseguí la Digi Granja, pero... No sé cómo llegar a ella. Oh, por eso no te preocupes. Solo veo el círculo del transportador derecho. Se llama Portal Digi Granja. Si te pones encima de él, podrás ir a tu Digi Granja cuando quieras. Oh, ya veo, gracias. De nada. Vamos a ver, es esta, ¿no? Bienvenido de nuevo, Gaby. Vamos a empezar, Gaby. ¿Sabes cómo usar la Digi Granja? Pfff, claro que sí, perfectamente. Si quieres saber algo sobre la Granja, pregúntale a Gomón en la unión de Tamer. Él tiene todas las respuestas. Puesto que tienes datos escaneados de Poyomón, vamos a digiconvertirlo para que Poyomón sea de tus Digimon. Solamente puedes convertir Digimon en la Granja. Ah, cuando conviertas a un Digimon, este se los hará en tu Digibanco. Comprueba la lista de los que tengas en la Granja para crear un montón de Digimon poderosos. Ok, daré lo mejor de mí. Es a Zulongmon, el observador, otra vez. ¿Has oído hablar sobre las Digi Granjas? Creo que sí. Solo podrás ser una gran entrenadora si dominas el uso de las Digi Granjas. No lo olvides. Sí, ya veo. De todos modos, sé que esto es un poco precipitado, pero... Tengo un favor que pedirte. ¿De qué se trata? Que Poyomón, uno de los empleados de la unión, se ha ido. Al bosque digital y todavía no ha regresado. Algo debe haberle ocurrido. Quiero que vayas al bosque digital a buscarle. Que Poyomón, ¿no? Entendido. Cuento contigo. Oh, por cierto, no te olvides de darle un nombre a tu Digi Granja. Un nombre, ¿en serio? Vale, vamos a ponerle Gaby. Porque ya, se va a llamar Gaby. Gaby Farm. Perfecto. Bien, vamos entonces a Digi Convertir al Poyomón este. Es como una gelatina, qué cómico. Bien. Perfecto, tengo un Poyomón. Ok. Es demasiado divertido esto. Ok, ok, esta. No le voy a poner un mote, así que quédate así. Vale, vámonos. Creo que sí. Expulsar. Eh, se puede ver nuestra Digi Granja ahí. Ah, ya va, pero es que no está en nuestro equipo. Vamos a colocar a ese Poyomón en nuestro equipo rápidamente. Acá en la lista. Localización equipo. Perfecto, ahora sí nos vamos. Bien, ahí está mi Poyomón. Muy bien, vamos a dejarlo hasta aquí. Muchas gracias por verme. Espero que hayan disfrutado de este primer capítulo. Y pues nada, nos veremos la próxima vez. Por ahora me despido. Adiós. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias.